¡Hola niños! ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de artística de la semana 10 del periodo 1. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Muy bien, en la clase de hoy vamos a hacer algo súper espectacular, pero antes quisiera que jugaran un juego en familia. Y el juego se llama En busca del tesoro. Tesoro, sí señor, En busca del tesoro. ¿Y en qué consiste el juego? Resulta que le vas a pedir a papá o a mamá que esconda 10 cosas tuyas en la casa. Lo va a esconder en la cocina, en la meseta, en la terraza, en el patio, en la sala, debajo de la mesa, debajo de la cama. Pero tú debes estar en una parte en la que no veas dónde los están guardando porque la idea es que tú los busques. Cuando mamá o papá los hayan escondido, ellos te van a decir, ¡Listo, Juanchito! Ya puedes salir a buscar los objetos. Y tú empiezas a buscar, a buscar, a buscar. Cuando estés cerca de un objeto, papá o mamá te deben decir, ¡Caliente, caliente, caliente! Es decir, que si tú escuchas que te dicen caliente, ya tú sabes que estás ahí mismo. O sea, tienes que seguir buscando porque ahí está. Cuando te digan, ¡Tibio, tibio, tibio! Significa que estás un poquito lejos y un poquito cerca. Es decir, o que tienes que coger para adelante o para atrás o seguir buscando para la derecha o para la izquierda. Y cuando mamá o papá te digan, ¡Frío, frío, frío! Significa que estás extremadamente lejos del objeto que él escondió. ¿Cuál es el trabajo de papá y mamá? Esconder los objetos, ya sea un juguete, un plato, un cadero, una sábana, una pijama, un cuaderno. Y la función de ellos es esconder las cosas y después avisarte si estás cerca, ¿Estás lejos, si estás caliente, si estás frío o estás tibio? Espero y te diviertas muchísimo. Por eso se llama En Búsquate el Tesoro. Muy bien. En la clase de hoy vamos a trabajar con el cuerpo. Para eso necesito que busques ropa cómoda, que te pongas una sudadera, una licra, una licra corta, una licra larga, que te pongas algo que te sientas extremadamente cómodo y busca una parte de tu casa en la que te puedas tirar en el piso, en la que puedas brincar, en la que puedas hacer movimientos extraños y pendiente que no vayas a romper nada, que no vayas a romper un jarro de un florero o un plato o algo. Entonces empezamos. Ya te explico qué vamos a hacer. ¡Listo! Vas a escuchar ahora una canción de fondo y vamos a empezar haciendo un calentamiento porque en el día de hoy vamos a utilizar el cuerpo para realizar nuestras clases. Primero que todo hay que estirar y después yo te voy diciendo que vamos a ir haciendo en... Teniendo en cuenta el ritmo de la música. Muy bien. Empezamos. Muy bien. Empezamos. Brote suave. Mar arriba. Estiramos. Abro brazos. Manos en la cintura. Brote suave. Cogiendo hombros. Muy bien. A los lados. Arriba. Al frente. Y ahora hago así. Uno. Dos. Uno. Dos. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Y paramos. Muy bien. Ya calentamos. Ahora vamos a hacer el siguiente paso. Vas a llevar el ritmo de la música pero vas a caminar normal como tú siempre caminas. Y después yo te voy diciendo qué cambios debes hacer en el caminar y en tu cuerpo. ¡Listo! Camino normal. ¡Listo! Ahora vamos a caminar de espalda. ¡Listo! Pero con estilo. Para adelante. Para atrás. Ahora vas a caminar con los brazos arriba. Ahora haciendo un movimiento extraño. Ahora medio agachado. Muevo hombros. Muevo hombros. Muevo hombros. Muevo rodillas. Muevo cabeza. Muevo cabeza. Muevo todo el cuerpo. Muy bien Puedes continuar en casa Puedes buscar una canción de tu gusto Y sigues practicando con cada una de las partes de tu cuerpo Espero que te haya divertido Bye